Tiempo. Yo creo que... Yo creo que... Vale. Yo empezaría porque yo creo que no sé cómo es esto. Yo creo tampoco. Yo creo que... Yo ahí... Bueno. ¿Lo dejarías de momento? Si se asusta, estornuda. ¿Se lava una vez al año? ¿Se lava una vez al año el azul? Sí, cortamos el azul. Yo creo... Sí, ¿no? Sí. Yo creo que quitamos el azul. Ojos con el común, ¿eh? ¿Azul? Sí, azul. Sí. Continúa. Si se asusta, estornuda. Tiene insectos, no come, ¿no? Ponguitas necesitas insectos. Yo creo que insectos es un conejo. Yo creo que también. El amarillo cortamos. Venga. ¿Amarillo? Amarillo. Continúa. Si se asusta, estornuda. Yo creo que tampoco. Marca, aterrito, asustando de pelo. Si se asusta, estornuda. Yo creo que un conejo no estornuda. Yo creo que no. Marca, aterrito. Corta, nada. Corta, nada. ¿Baranja? Sí. ¿Seguros? Sí, en 12, sí. Continúa. Yo creo que Marca, aterrito, es bueno. Yo creo que se comen sus heces. Yo también. Yo sí. Estoy también con la... Corta, corta, corta roja. Se va el tiempo. Bomba neutralizada. ¡Cállate! ¡Cállate! Muy bien. Muy bien. El conejo, atención, atención al datazo. El conejo hace dos tipos de heces. Unas blandas y otras más duras. Niños, no hagáis esto en casa. Se come las blandas y así aprovecha las bacterias del ciego, del intestino y como que las recicla. Hombre, a ver, está bien pensado. A un apuro. Bien. Si no tienen yogur, síguente, bomba. ¡Bien!